Vecinos, otra vez estoy aquí con mi vecino, Piño. ¿Qué tal, Piño? Tranquilo, man. Eso, vamos a disfrutar de una deliciosa sandía. ¿Qué te parece, Piño? Bien, con este calor cae bien la sandía. Va, fabuloso. Y aquí tenemos a Don Rodrigo, quien nos va a dar esas sandías. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Desde a qué hora está ya usted ofreciendo estas sandías? Pues aquí estamos desde las 6 de la mañana. ¿6 de la mañana? ¿Hasta qué hora? Hasta las 7 de la tarde, de la noche. ¿Y los precios accesibles? Precios, bueno, sí, para ir al bolsillo del cliente. Ajá, ¿y buen tamaño también de las sandías? Sí, hay sandías grandes, medianas y pequeñas. Bueno, vamos a comernos una con Piño y aquí usted también los tres. Bueno, pues, entrémosle. Bueno. Qué rojita, mire. Mire, vecino. ¡Ja! ¡Sabor! Venga por el suyo. Mire, aquí hay, ve. Aquí hay, aquí hay. Aproveche. Agarre, agarre. Bueno, vamos a disfrutar de esta deliciosa sandía rojita. Vecino, vecino. Aquí está. Sí, mire, ve. Agarra de Piño. Y... Ahí está. ¡Salud! Permiso, vecino. Vamos a disfrutar de esto. Bien dulce. Da calidad. Lo recomendamos. Aquí viene. Vénganse. Aquí está ubicado en... De Vío de la Mate. De Vío de la Mate. Y la calle que va hacia... Los Lotiquillos. Salida a los Lotiquillos, Ocicala. Los Lotiquillos y a Ocicala. Vecino, aquí lo esperan con la sandía. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahí estamos. A todos los clientes que lo quieran visitar. Estamos en... De Vío de la Mate. Salida a Ocicala, pues. De Vío a los Lotiquillos. Gracias. Viño. Vecino. De Vío de la Sandía. De Vío de la Sandía. Provecho, vecino. Sígueme, que te sigo.